Somos esa generación que tiene pasión por la vida, actitud, expectativas, metas... Que estamos convencidos de que cuanto más en serio nos tomamos la vida, más alto es nuestro ideal. ¿No esperar nada para no decepcionarnos? No. Nosotros preferimos vivir, soñar y tener ambiciones. No hay excusas, es todo o nada. Porque una vez que sabemos que tenemos la capacidad, tenemos la responsabilidad de actuar y de hacer de nuestras convicciones obra. Cuando entré en la uni me dijeron, ahora depende de ti. Y no tengo ninguna duda de que esas cuatro palabras me han acompañado en estos tres años. Que la verdad, no han estado nada mal, ¿no? Pero, a ver, a ver, a ver. Empecemos por el principio. Me llamo Victoria, tengo 20 años y soy de Valencia. Este año he cursado el tercer año de arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué por qué decidí estudiar arquitectura? Por la combinación, en una misma profesión, de aspectos técnicos, creativos, artísticos y sociales. Al fin y al cabo, la arquitectura es el mundo en el que vivimos y los lugares por los que nos movemos. En definitiva, yo diría que la arquitectura es capaz de revolucionar la sociedad, de cambiar la forma en que nos afecta aquello que nos ocurre. Y creo que es por ello que el arquitecto tiene una grandísima responsabilidad. Por esta razón, considero otro pilar fundamental de mi educación el grado en liderazgo universitario que estoy estudiando a distancia en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, que creo que se complementa de una forma tan necesaria como fundamental a mis estudios de arquitectura, pues me aporta el conocimiento para poder acoplarme de la mejor forma posible a las exigencias de la sociedad por la que quiero trabajar. Todo esto no me impide que pueda dedicar tiempo a mis pasiones, la pintura, la música y la fotografía, que a lo largo de estos 20 años me han enseñado valores como la constancia, el esfuerzo, la paciencia y el gusto por el trabajo bien hecho. Así pues, lo vi claro cuando se me presentó la oportunidad. Flandes, la región de las bellas ciudades. Un año, una incógnita. ¿Qué pasaría si juntásemos a un buen grupo de universitarios con ganas de comerse el mundo en la región más flamante de Europa? Le añadimos un poco de buena gastronomía, unos cautivadores cascos históricos, buena arquitectura, unos cuantos canales, castillos, puentes y una buena dosis de inolvidables experiencias. Pintón, ¿no? Y si encima lo podemos contar a los futuros afortunados que tengan la oportunidad de vivir este planazo de año, por eso estoy convencida de que podría ser la corresponsabilidad del en Flandes, porque si una imagen vale más que mil palabras, ¿qué mejor que juntar mil imágenes y mil palabras en vídeos a modo de aftermovies acompañados de sus correspondientes artículos que cuenten desde por dónde y cómo empezar a saborear la región de Flandes hasta que esconden sus callejones? Que sí, que estos tres años han estado muy bien, pero el que viene va a ser histórico. ¿Me acompañas? Gracias. 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 Gracias.